Saludos pues, es la gota número 25 de estas gotas de inspiración con Tisha y hoy es 31 de agosto, es el último día del mes y si estás trabajando con doTERRA el día de fin de mes suele ser un día bastante ajetreado, suele ser un día de cerrar volúmenes si estás en una fase de negocio más inicial, digamos rangos elite, a lo mejor premier plata estás principalmente preocupado por cerrar tu propio rango y recuerdo que fue en el mes de agosto, precisamente hace 3 años, que yo me propuse a mediados del mes que quería cerrar plata, estábamos solamente en premier y conseguí cerrarla a fin de mes estuve difundiendo muchísimo árbol vitae y naranja salvaje dos aceites que ayudan a traer la abundancia, pero nota importante tienes que estar centrado en una sensación de abundancia cuando lo pones porque si estás centrado en la sensación de agobio, de problema o cualquier otra cosa te va a amplificar posiblemente más de eso entonces céntrate en esa sensación de abundancia de que estás teniendo buenos resultados y pones tus en el difusor para amplificarlo más, más abundancia de eso cuando estás en rangos superiores, el fin de mes sigue siendo asunto tuyo por supuesto pero también estás pensando en los rangos de otras personas pensando en aquellas personas más abajo de la organización que están ganando su bono de 50 su bono de 250, aunque a veces sean niveles que no te afecten en absoluto al rango a ti ni a los ingresos propiamente a ti, pero ayudar a que otras personas del equipo puedan alcanzar esos rangos y se convierte en una labor muy bonita de estar mirando esas estructuras, esos volúmenes y pensando ya no solamente en ti, sino en qué es lo que está pasando con los de abajo entonces es algo muy emocionante, muy bonito y os animo a que podáis aprovechar esta sensación de estar ayudando a los demás fin de mes a veces es un momento de estrés y ansiedad y emoción porque sientes que estás llegando, que te falta muy poquito que cerrando un enrolamiento o dos ya consigues llegar a lo que te habías propuesto ese mes también puede ser un momento de decepción, de decir uff, es que me falta muchísimo, esto no lo consigo en el día de hoy y este mes no conseguí mis objetivos o a lo mejor peor, no los conseguí de nuevo si estás pensando de esa forma, tranquilizarte diciendo que el mes de agosto históricamente es un mes relativamente flojo en el sentido de que muchas personas están en modo vacacional están, bueno, pues propiamente de vacaciones pasando mucho calor, centrados en otras cosas y eso es normal entonces agosto, si bien ha sido, la verdad este agosto ha sido un buen mes muy como fue junio y hemos visto un muy buen crecimiento este mes cosa que me alegra un montón pero venimos de un julio absolutamente espectacular fuera de todos los récords y es normal que agosto sea un mes un poquito de descanso para prepararnos para un otoño pues probablemente movidito en septiembre empieza la convención de doTERRA la semana que viene, de hecho si todavía no tienes las entradas te invito a comprarlas si buscas convención doTERRA 2020 te saldrá en internet para comprarlas en la página web de Estados Unidos está en español o sea, todo va a estar traducido y con subtítulos o doblado y vas a poder acceder a esos materiales y es fantástico como forma de aprender más porque ya sabéis que las convenciones de doTERRA no son un evento de ventas son un evento de aprendizaje realmente un evento de conocer mejor la empresa conocer mejor la química, la ciencia todas las obras humanitarias todo el proceso detrás de la creación de los aceites y es algo que te hace darte cuenta de lo grande que es esta empresa y lo valioso que es el trabajo que estamos haciendo de compartir estos aceites con el mundo más allá de la consideración del dinero que puedas estar ganando doTERRA es una empresa genial y te invito a centrarte en esa emoción cuando estés en el día de hoy compartiendo con personas animándoles a lo mejor a hacer ese último pedido de fin de mes recordar que lo que estamos aspirando a hacer es a cambiar sus vidas a mejorar su calidad de vida a apaciguar sus sentimientos el estrés tenemos el adaptivo ahora para cualquiera que esté pasándolo mal con el estrés estamos intentando incorporar algo bueno en sus vidas y eso es algo súper súper importante entonces centraros en esa sensación en esa vibración de ayudar a los demás que eso es lo que nos caracteriza como distribuidores de doTERRA el estar enfocados en nuestro propio testimonio por así decirlo de lo que los aceites han hecho en nuestra vida y compartir esto con otras personas para ayudarles a que ellos también puedan tener ese éxito pues gracias por seguir estas gotitas de inspiración y nos vemos mañana día 1 con más gotitas de inspiración y el día 1 también me sacaré espero que me dé tiempo a hacerlo delante el día de mañana el vídeo de promociones en YouTube saludos, saludos a todos y nos vemos